Es sábado por la mañana. Están limpiando la entrada de uno de los edificios del Congreso. Ya dentro, el legislador de Acción Popular, Luis Ángel Aragón Carreño, ha aceptado darnos una entrevista fuera de horario de oficina. Sabe que llevamos en mano el registro del encuentro que en agosto pasado tuvo en el Congreso con cuatro empresarios chinos. Uno directamente vinculado con una de las constructoras chinas cuestionadas tras el testimonio de Karen López. Es Luis Aragón uno de los niños del presidente que la empresaria ha delatado. Prometemos preguntar. La verdad, yo no lo conozco. Bueno, pero es lo que dice todo político. El ambiente en el Congreso se sobrecalentó desde hace una semana, cuando Karen López dijo que el presidente Pedro Castillo sería integrante de una mafia enquistada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el que también participan cinco congresistas del partido político Acción Popular. Como evidencia de sus dichos, entregó un USB con una relación de adjudicaciones supuestamente dirigidas desde el gobierno. Más aire, yo soy caluroso, papá. Tiene que haber aire. Cuatro empresarios, uno de ellos Juan Wei, representante de China Civil Engineering, mencionada por Karen López, estuvieron en un encuentro técnico que organizó el congresista Aragón el 25 de agosto pasado, entre las 10 de la mañana y el mediodía, en pro de la construcción de un hospital de impacto en Cusco y Tacna. La pregunta puntual es, ¿usted o su despacho los invitó o no? No hay ninguna invitación directa, ni al señor Juan Hui, ni a ningún otro empresario chino. No hay invitación directa. ¿Los colaron? Nosotros hemos... no hay. ¿Los colaron? Los colaron y seguramente fue la empresa Global Financial Group, probablemente uno de los inversionistas, vino con una serie de empresarios. Pero ¿desde cuándo las empresas constructoras chinas tienen una presencia importante en el mercado peruano? Estas son las 10 empresas del gran dragón chino que se ha comido con zapatos y todo al sector construcción desde al menos el 2018 en el gobierno de Martín Vizcarra. Las cifras, como todo lo que mueve el gigante chino, son espectaculares. Suman más de 13 mil millones de soles, lo que estas 10 empresas se han llevado en 94 contratos de saneamiento, hospitales, pistas y carreteras en todo el Perú. 56 de esas adjudicaciones fueron con el apetecible Ministerio de Transportes, antes Zona VIP, del llamado Club de la Construcción. ¿Cómo acreditar que las buenas pruebas otorgadas a las chinas no son similares a las obras entregadas en el caso de la construcción? El romance chino-peruano, iniciado durante el mandato de Martín Vizcarra, tuvo partida de matrimonio en febrero del 2020, cuando su gobierno sacó la directiva 001-2020-OCE, que dejó fuera de competencia a casi medio millar de constructoras que quedaron en cuidados intensivos en plena pandemia. El problema es que si tú no tienes utilidades en el año, ¿quién te iba a dar una carta afianza? Y es obvio que en pandemia y en todo el mundo, ¿qué empresa iba a tener utilidades? ¿Y eso no pasó con las chinas? Por supuesto que no, porque ya le acabo de indicar que en el mundo el único país que tuvo utilidades fue China. Carentes de respaldo financiero, con una banca peruana que no estaba dispuesta a soltar dinero en tiempos de COVID-19, la mesa quedó servida para las chinas, que además cuentan con financiamiento de su gobierno, a través de dos bancos, también chinos, en Perú. A raíz de esa directiva, ¿cuántas empresas quedaron fuera de poder concursar? Aproximadamente 400 a 500 empresas. ¿Y entre las cuales no están evidentemente las chinas? Obviamente. Con fuertes problemas de reputación en Venezuela y Ecuador, y actos fraudulentos denunciados por el Banco Mundial, los chifitas servidos en Perú desde el 2018, parece que vinieron bien Taipá para algunos. Cuarto Poder llegó hasta el distrito de Yarinacocha, en Pucalpa, para conversar con Jenny Hidalgo Salas, socia accionista y representante de Road Solutions, que integró dos consorcios con China Civil Engineering, la misma cuyos representantes han visitado el Congreso. La misma que también se consorció con INIP, la empresa de los hermanos Aguilar Quispe, mencionada en el testimonio de Karen y López. Hola, buenas tardes. En solo una semana, de enero del 2020, la empresa de Jenny Hidalgo, Road Solutions y China Civil Engineering, ganaron dos contratos con el Ministerio de Transportes, por más de 314 millones de soles. Insistimos con el número que la empresa registra en el organismo de contrataciones del Estado, OCE. ¿Le suena a esos dos contratos? Voy a conversar con la empresa con la cual nos hemos consorciado, para dar los mayores detalles, señorita. Mientras tanto, yo no le puedo dar más explicaciones. Entonces, usted sí recuerda que se ha asociado con China Civil Engineering. Volvimos al día siguiente a casa de Jenny Hidalgo, pero nuestra insistencia de seguro los dejó congelados. Nadie respondió. De Yarina Cocha a Miraflores. Cuarto Poder buscó a Pepe Ronald Cervera Mendo y Juan José García González, cuya empresa, Topocat Ingenieros, tuvo dos contratos en consorcio con China Railway No. 10. Por más de 69 millones de soles. Esto en octubre del 2020 y enero del 2021. Buscamos a la empresa Topocat. Es oficina 1402. Ya, como que ya no funciona acá, ya. Estamos en la misma dirección que Cervera y García consignan en Renieck. Su empresa tiene cinco sanciones del Tribunal de Contrataciones del Estado y una penalidad que los inhabilita hoy a contratar. Más que eso, Pepe Cervera registra cinco denuncias en provincias, dos de ellas archivadas y las otras en curso por imputaciones como falsa declaración y uso de documentos falsos. Juan José García ha sido denunciado en tres oportunidades por microcomercialización de drogas y extorsión. No reconoce, no reconoce que ellos entren. Lo conozco de ando, pero no lo veo. La Contraloría ya ha realizado observaciones a algunas obras de construcción de hospitales por pagos de adelanto poco claros y presentación de documentos apócrifos. Además, ya hay protestas de obreros como estos del Hospital del Altiplano a cargo de China Railway Number 10. Usted sabe perfectamente los pagos en construcción civil es semanal. ¿Cuántas semanas se les adeuda? ¿Se les adeuda? Prácticamente un mes, me estoy refiriendo cuatro semanas, exactamente. ¿Cuatro semanas que están sin pagos? Sin pagos. Del gobierno de Martín Vizcarra al de Pedro Castillo, la República Popular China aparece como un aliado estratégico de nuestro país. No es casualidad que el embajador de la gigante asiática, Lian Yu, haya de partido con el presidente Castillo antes y después de tomar juramento. La República Popular China se ha convertido hoy en el primer socio comercial del Perú y uno de nuestros principales inversionistas. La sociedad comercial se deja anotar en concursos donde las postoras finalistas tienen una sola nacionalidad. Todas del mismo puño de un solo brazo estatal. Una muestra clara de que las condiciones no son parejas es, por ejemplo, este cuadro. Mire usted en este proceso que yo le estoy mostrando, como los finalistas son solamente empresas chinas. No existe una sociedad privada china, no están reconocidas como tal. O sea, es una empresa nacional del gobierno chino compitiendo con otra empresa del mismo gobierno chino contra otra empresa del mismo gobierno chino. Exactamente. En este, el año del tigre, vino Karen y López para echarse abajo la fiesta en plena celebración del Año Nuevo Chino. Ella, que llenaba sus redes con me gusta a todas las acciones del expresidente Vizcarra y sus ex ministros de transportes, hoy afila el sable y corta cabezas en los poderes del Estado. Sé que Bruno Pacheco le dijo a Karelin López que si alguien se llega a enterar de lo relacionado a los niños, nos dan vuelta por la organización con los chinos. En su oficina de Girón, Guayaga, bajo la mirada vigilante de su líder histórico, volvimos a preguntar al congresista Aragón por aquel encuentro que dice ha olvidado con cuatro empresarios chinos, uno vinculado a una de las más grandes constructoras asiáticas en nuestras tierras y señaladas por la delatora de Palacio. ¿Usted descarta que sea uno de los cinco niños de Castillo? No, en absoluto. Que den los nombres. Que den los nombres. Mientras la Contraloría y la Fiscalía ya anunciaron que investigarán a fondo los contratos de las empresas chinas mencionadas, la colaboradora Eficaz 001-2022 busca las evidencias que prueben cada una de sus acusaciones. Hoy parece ya sentenciarla aquel proverbio chino de que el hombre es esclavo de lo que dice y dueño de lo que calla. ¡Gracias! ¡Gracias!